Yanina Sánchez Carrizo, ella es licenciada en criminalística y es la representante en Jujuy de Grumina Argentina. Yanina, bienvenida. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Yo cuando empiezo a contar esta trama, me imagino, por ahí me voy quizá a la imagen más cinematográfica, me imagino, sin querer ser ofensivo con nadie, pero una persona, no sé, una persona desalineada, barbuda, tía. Y cuando vemos esto, el tipo del Garrahan, era un tipo que nunca te hubieses imaginado que tenía discos de terabyte de pornografía infantil. ¿Qué te pasa a vos cuando ves un caso de esto? Y bueno, a mí, yo trabajo para la ONG Grumina Argentina y me agarra bronca y rabia, porque la verdad yo creo que cualquier padre o cualquier adulto confía en a estas personas, y justamente con toda esa confianza dejas al nene, y después para enterarte de esto, porque por ahí lo que pasa, ¿no?, con el grooming, hablando específicamente, los chicos no saben que es un delito, los padres tampoco, entonces saben que esta situación es como que no está bien, se dan cuenta que no está bien que te estén acosando, ¿no?, por medios digitales, pero al no saber que es un delito no lo denuncian o no saben acudir al padre o al mayor. Los chicos. Los chicos, sí. Lo bueno de estos casos, por decirlo bueno de alguna manera, es que esto da pie a que se conozca y se difunda por medios, y los padres empiecen a tomar conciencia de lo que es el delito de grooming, de lo que es la pornografía infantil, porque si bien la pornografía infantil no es grooming, pero está muy relacionado. El grooming es el acoso, ¿no?, el acoso hacia... niños, niñas y adolescentes a través de dispositivos tecnológicos. Bueno, pasó que en Jujuy, lo decíamos recién, el encargado de prensa de Adiós, un gremialista conocido, una persona que iba a trabajar todos los días, está bien, en este momento podemos decir que es presuntamente autor de delito de grooming, porque se está investigando. Sí, sí, sí. Pero se repite esto, ¿no?, que es gente que uno por ahí ni se imagina y llega a su casa y tiene una perversión mental que realiza estas cosas, ¿no? Sí, sí, uno como que se sorprende y, bueno, por ahí es alguien que vos conocías y que tenía un perfil bajo y cuando te enterás justamente es un shock. Pero como te digo, lo bueno es esto que se puede actuar. Ahora, volviendo un poquito al caso, ¿no?, del médico en Buenos Aires del Padilla. Sí, del Garrahan. Lo bueno, quiero recalcar, a partir del año pasado se modificó el artículo 128 del Código Penal, en el cual ya no es solamente todo lo que, bueno, lo que marcaba el artículo con respecto a pornografía infantil, sino también ahora la simple tenencia ya es considerada un delito. Claro. Que es, bueno... Que había alguna vez o algún debate de decir, bueno, la tenencia no te implica. Claro, que era para distribución. No, ahora ya con la simple tenencia ya eso... ¿Por ley? Sí, sí, por ley. ¿Esto lo consiguieron ustedes? ¿Cómo? ¿Ustedes lo consiguieron como ONG? No, esto, el señor Cobos fue el que estuvo encargado de esto, de modificación del artículo. Nosotros sí, igual estuvimos trabajando, porque es una temática con todo lo de grooming, lo venimos trabajando hace como cuatro o cinco años, porque la ONG surge gracias al doctor Hernán Navarro en Buenos Aires, y después, bueno, esto al darse, bueno, sí, al darse cuenta de que no solamente sucede en Buenos Aires, eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahora, con esto que pasa acá en Jujuy, te das cuenta de que todos estamos, ¿no?, expuestos al grooming con todo lo que es las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, uno ya no es que vive aislado y porque uno está acá en Jujuy no va a pasar como pasa en otras ciudades. Bueno, hubo un caso que no trascendió en medios, que fue hace aproximadamente dos años, que lo tomó la Justicia Federal, que era una persona en Villa Jardín de Reyes, quedó detenido, yo sinceramente desconozco en qué quedó en esa causa al momento de hoy, pero en ese momento lo detuvieron por tenencia de pornografía infantil y también por grooming, digamos, por hacer, con una identidad falsa, se hacía pasar por menor de edad para acosar a otros niños, y fue interceptado de esta misma manera que el hombre del Garrahan, por un pedido que vino de Estados Unidos mediante, entonces, digo, este mensaje para darlo por los medios de comunicación, algún loco que esté haciendo esto, está advertido de que se rastrea el IP de la computadora y pueden llegar, así esté, en medio de la montaña, ¿no? Sí, sí, por ahí la gente, a ver cómo decirlo, no sabe que esto sucede porque no tiene conocimiento del delito, ¿no? Y a veces todo lo que es pornografía infantil, a ver, convengamos, no se trabaja por la web que nosotros conocemos, ¿no? Sino por la deep web, que es otra web que no todos tienen. El hecho de ingresar ahí ya es... Sí, porque... No es delito, pero... No, pero es un poco turbio el terreno, sí, porque no solamente se trabaja con pornografía infantil, sino también con narcotráfico, tráfico de armas, este, obviamente es un sector de anonimato, por decirlo de alguna manera, porque no, nadie que esté con estas temáticas, no es que son ilegales, va a ir a dar su nombre y apellido y demás, pero tengamos en cuenta que sí, que se pueden rastrear IP y que todo deja un rastro que puede ser perseguido. Yo, después de dar miedo, quiero aprovechar que estamos justo en este horario, en un canal que lo ven muchas familias y chicos, si me puedes resumir en algunas tips para padres y niños que se puedan dar cuenta de que del otro lado hay una identidad falsa o de que del otro lado puede haber un potencial grooming. El tip así fundamental y el más fácil es el diálogo y la comunicación, no hay nada mejor que eso, porque ¿qué pasa? Los padres ahora piensan que tal vez es como que mucho más peligroso dejar que el chico esté en la calle y ¿qué hacen? Le dan el teléfono y piensan que porque está acá al lado, él está, no sé, en WhatsApp hablando con los amigos y yo estoy trabajando y lo tengo controlado. Y no, porque vos no sabés a qué persona tiene agendada con un nombre de otra persona, de un compañerito y tampoco sabés quién está detrás de la pantalla. Puede ser el compañerito, puede ser un chico, un par de su edad o puede ser como lo que pasa con el grooming, ¿no? El groomer es justamente una persona mayor de edad que está haciendo todo un trabajo psicológico en el chico de engaño para tratar después de conseguir una imagen y esa imagen después, con esa imagen, bueno, de tinte sexual obviamente, extorsionarlo y continuar el pedido porque después una vez que el chico ya le hizo entrega de una imagen o un video, ¿no? ¿Qué pasa? Pierde total dominio de esa imagen y de ese video. Eso siempre lo recalcamos desde la... ¿Y ahí piden dinero? ¿Qué pasa en ese sentido? No se pide dinero pero se empieza con extorsión como diciéndole, mira, si vos no me seguís pasando más fotos, yo conozco a tu papá, a tu mamá, a tus amigos, a tu entorno, esa foto la voy a publicar, te voy a escrachar. Bueno, cualquier menor de edad que esté mirando el canal en este momento, si pasa por algo parecido, que corte por lo sano al principio y hable con los padres y no se deje engañar porque siempre están en una condición de vulnerabilidad, de desigualdad, porque del otro lado hay un mayor de edad con otra cabeza, con otro poder, ¿no? Sí, sí, no, o sea, el corte no sería que corten comunicación y que borren perfil ni nada de eso, sí que se lo avisen a un adulto para que ese adulto pueda ir a hacer una denuncia y plantear esa evidencia digital que se tiene para que pueda captar a este grumer. Tampoco que los padres intenten seguirle el juego, como diciendo te cito en tal lugar, demás, ¿por qué? Porque, ¿qué pasa? Bueno, vamos por el tema, por la vía legal, eso no se puede realizar, uno por ahí no tiene los medios suficientes y tampoco va a haber con que yo vaya y siga todo un procedimiento, después no se puede justamente presentar en la fiscalía, por eso lo mejor sería hacer la denuncia en los lugares correspondientes. Nosotros desde la ONG tenemos una aplicación que es la GAP, que está disponible tanto para Android como para iOS, en la que se la pueden descargar, damos varios tips y consejos. Consejos GAP, G-A-P-P. Y ahí se pueden realizar las denuncias, se puede realizar una denuncia de manera anónima o se puede, bueno, dejar y consignar datos. Bueno, esta se puede realizar en cualquier horario y después te pones en contacto con cualquier miembro de la ONG para que te asesore y después toda esa información va al juzgado correspondiente. Nosotros somos un simple nexo, no es que nos vamos a parar. Ahí vemos la campaña Sumate como Voluntario. Vos, Yanina, ¿por qué decidís dedicar tu tiempo, dar tiempo a esta ayuda? Porque desde mi profesión yo estoy más relacionada con lo que es la evidencia digital y me parecía que justamente desde mi rama puedo aportar mi conocimiento y... Vocación de servicio. Sí, más que nada. Nosotros en esto que decimos Sumate como Voluntarios, cualquier persona puede sumarse a Grummin Argentina en cualquier punto del país. Estamos en todo el país. Se envía un mail a voluntarios.grumminargentina.com.ar en donde se solicita la incorporación como voluntarios y después pasan a formar parte del equipo. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Gracias a ustedes por el espacio.